Érase una vez una chica latina Con deseo de ser bailarina profesional Voló del nido familiar con ansias y en búsqueda de sueños y éxito Por otro lado, desde el centro de América Latina Un joven con una exitosa carrera profesional Y toda la experiencia artística y de vida que nuestra chica Andaba buscando para complementarse Iniciaron una vida profesional juntos Viajaron por el mundo, contrajeron nupcias Son padres orgullosos de un niño peludo llamado Fabio Y vivieron felices por siempre Si bien esto suena muy bonito y encantador Algo muy extraño está sucediendo aquí La vida real es completamente diferente Algo así Desde que tengo uso de razón, recuerdo querer ser bailarina A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Quedé chiquita, siempre recordé que me gusta bailar, siempre escucho la música y es moviéndome Y recuerdo que la manera es que cada sábado cuando hacíamos la limpieza en la casa Veíamos los programas de artista y recuerdo ver a los hermanos Rosario Si no me equivoco Y una de las bailarinas es una de las hermanas No recuerdo ahora su nombre, pero me recuerdo que ella tiene un traje blanco y tenía fringes Y se meneaba bastante Y yo decía, así quiero ser yo y yo quiero ser una de sus bailarinas ¿Cuánto crees que le paguen? Tuve la dicha de crecer en un entorno con una familia unida y una madre soltera, trabajadora e independiente Parece un ángel del señor Gracias a ese amor y apoyo a mis 18 años Me hizo tomar la decisión de querer buscar y perseguir mis sueños Hagámoslo Ahí tomo la decisión de mudarme a la ciudad de Nueva York Y aquí viene la parte difícil, amigo Pero ahora separando del terror Quiero mudarme a esta increíble ciudad El hecho de cómo enfrento a mi familia Pero, ¿y si no? Recordemos Familia latina de machete, chanclas, faja en mano ¡Es tan difícil! ¿Qué habrá pasado? ¡Cállense! ¡Ya sé que me duele la cabeza! Bienvenidos a nuestro canal Mi nombre es Luis Yo soy Vilandia Y juntos somos Los Rivera Al provenir de un país tercermundista Nos ayuda a crecer y a crear la habilidad de la imaginación ¡Latinaste! Tengo dos diferentes etapas de mi país Pero al final la experiencia de haber vivido ahí La agradezco porque gracias a eso Pues desarrollé habilidades Que creo que en el resto del mundo Y en países con muchas comodidades No nos lo brindan Poder de resolver tus problemas de manera empírica y creativa Ya que nunca tenemos la ayuda de un jefe O alguien a quien reportar Nosotros mismos hacemos nuestras soluciones Me agrada ¿Vas a caer en el jefe o no? ¿No? ¿Seguro? Diga a tu madre Diga a tu madre Diga a tu madre Diga a tu madre ¡Ahí, chicas! ¡Madre! ¡Imbécil! ¡Ese es mi cliente! Esta misma sociedad de doble moral Donde nos dicen Haz lo que digo, no lo que hago Es parte de los conflictos y de los valores con los que crecemos Y que yo personalmente llevo hasta el día de hoy ¡Qué mal! Así como tener la experiencia nacional e internacional En cuanto a contacto con otras culturas y mentalidades ¡Sí! ¡Sí! El cercano de todo esto es Todo el mundo me felicitaba ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué bonito baila! Cuando era el payaso de ellos Pero Cuando era hablar de lo que hacía Entonces ya yo me convertía en el pecado Ya yo era Ya yo era Ya yo era ¿Cuántos adjetivos le ponen a eso? Lo que tú te puedas imaginar Siempre me están diciendo marica, putito Pues ahora verán Así es como a una corta edad Logo construir mi propia compañía De producción de eventos Y llego a ser Una de las compañías más importantes en mi país Escucha Pero En el 2008 Llega una crisis política Y obviamente Las artes se ven afectadas Entre esa Mi compañía Brutos No fue fácil tomar esta decisión Pero era Quedarme y seguir frustrado con el sistema O salir y buscar y crecer mis sueños Y desarrollar nuevas habilidades Pero luego pasó algo tan increíble ¿Qué cosa? Es así como decido Un octubre 15 del 2009 Tomar un nuevo camino Y una nueva aventura En la ciudad de Nueva York Llegó la hora Lo máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó nuestra historia Y quieres ver más Suscríbete a nuestro canal Compártelo con tus amigos y familiares Y danos un like Your likes Tus likes Y tus comentarios Significan mucho para nosotros ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.